Noticias Pemex TV Tenemos las asociaciones de ganaderos de los estados que te nombré, tenemos el gremio de productores, de licoreros, de los industriales, las cámaras de comercio, FEDECAMARAS, también las enfermeras del estado Táchira, Colegio de Contadores Públicos y la sociedad civil en general estarán presentes acompañándonos, aportando cada uno su gradito de arena por la recuperación de nuestro país. Nosotros estamos planteando que necesitamos un cambio del sistema económico que nos viene afectando, no tenemos materias primas, no tenemos insumos, también pensamos que debe ser liberado el control de cambio y el control de precios, que son medidas que han venido asfixiando nuestra economía. Es hora de tomar medidas macroeconómicas, así en algún momento puedan considerarse como antipopulistas, pero nuestra economía debe sincerarse y es hora de que todos nos aboquemos a trabajar por la producción del país.